Por favor, a todos por favor que puedan ingresar para poder dar el inicio por favor y nuestras damas de honor, Corro Centro Mundial, Poder del Espíritu Santo ya listos por favor para poder recibir en esta preciosa noche una noche lleno de amor, lleno de bendición, lleno de paz, lleno de alegría lleno de felicidad aquí estamos presentes Amén, que Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa noche por favor vamos a ponernos de pie para poder recibir a los anfitriones de este maravilloso fiesta de este maravilloso evento en esta noche muy especial celebrando los 15 años de nuestro hermano Alex y la Kiche por favor bienvenidos, damos la bienvenida a nuestra hermana Jessica Totalsic por favor como madrina de quinceañero por favor ¿Cuántos podemos aplaudir? Pueblo de Dios así es por favor que Dios Todopoderoso les bendiga en este momento tenemos la entrada de anillo con nuestra hermana Miriam Manzano por favor ¿Cuántos podemos aplaudir en esta noche? qué bendición, qué alegría, fuerte, 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 fuerte hermanos corona de justicia por favor en esta noche bienvenido y bienvenida en esta noche se hace presente que Dios Todopoderoso les bendiga en esta noche por favor recibimos con vino, entrada de vino por favor nuestra hermana Jessica Ashka ¿Cuántos podemos aplaudir? ¿Cuántos podemos aplaudir? Pueblo de Dios nos escucha ¿Quién es el que vive? Cristo y a su nombre Gloria a Dios por favor en este momento tenemos la entrada de aceite de la unción y el pacto por favor Yahaira Uxa por favor ¿Cuántos podemos aplaudir en esta noche? ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! Así es en esta noche ¡Qué bendición! Por favor en esta noche vamos a recibir al hermano cumpleañero por favor Alex y la Kiche por favor lo más esperado hoy se hace presente es un día único es un día importante para él porque este día no se volverá a cumplir por favor y viene acompañado de su papacito también ¿no? Así es por favor que siga por favor querido hermano ¡Qué alegría! ¡Gloria a Jesús! ¡Aplauda fuerte pueblo de Dios! ¡Los anfitriones! ¡De este maravilloso evento! ¡Por favor hermano Moisés! Hermana Miria por favor juntamente con su querido hijo hoy viene con esa alegría con ese amor con esa paz por favor conoce Centro Mundial Poder del Espíritu Santo por favor pueden ingresar y tomar sus asientos por favor y a los pastores invitados a mi derecha tienen sus asientos reservados y a mi izquierda por favor todos los invitados a todos los amigos vecinos querida familia de Dios Pastor Edison Chiluisa bienvenido por favor a todos a todos quienes se encuentran en la parte de afuera para poder dar el inicio de esta maravillosa ceremonia invitamos a Pastor Juan Chiluisa ¿Dónde se encuentra Pastor Juan Chiluisa? Dios bendiga porque la palabra de Dios dice en Jeremías 1.5 antes que formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por ofreta a las naciones ¿Cuántos podemos aplaudir? Dios bendiga a todos por favor quienes hoy se hacen presente a los pastores Pastor Edison Chiluisa Pastora Elvita Ante por favor Pastora Jenny Tuakiza bienvenido y bienvenida por favor Saludamos a la iglesia Centro Mundial Poder del Espíritu Santo ¿Dónde estamos iglesia? Levante la mano levante la mano fuerte fuerte eso Centro Mundial Poder del Espíritu Santo no creo no creo no hay falta más alce la mano alce la mano iglesia Centro Mundial aleluya gloria a Dios que bendición que alegría de estar compartiendo en este lugar maravilloso seguimos de esta manera mi hermano Patricio Dios bendiga Dios bendiga hermano Sergio en esta noche Dios Todopoderoso les bendiga por favor que viva el quinceañero que viva nos escucha que viva el quinceañero que viva para siempre así es hasta la eternidad hermano Patricio así es la palabra de Dios nos menciona en el libro de Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerzo y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera o a donde quiera que tú vayas dice el Señor aleluya así es por favor iniciamos aquí Silín a catorce de febrero de dos mil veinticuatro acción de gracia por haber recibido el bautizo de agua y cumplir sus quince años cuantos podemos aplaudir aleluya que bendición también saludamos a los estimados pastores del centro mundial poder del espíritu santo autoridades civiles a todos quienes hoy se hacen presente en esta preciosa noche a toda la familia de Dios quienes hoy honraron con su maravillosa presencia permítame extender un cordial saludo de parte de este humilde servidor muy buenas noches que el Señor Todopoderoso los bendiga amén gloria a Jesús la palabra de Dios nos menciona en el libro de Salmo ciento veintisiete tres y aquí dice la herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre cuantos podemos aplaudir que bendición cuantos estamos alegres nos escucha cuantos estamos alegres y quien es el que vive que bendición que bendición por favor en este momento vamos a tener oración inicial por nuestra pastora Elvita Ante por favor bueno muy buenas noches a cada uno de ustedes que se encuentran en este lugar vamos a empezar con una oración todos mismos vamos a ponernos en pie para que salga a la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial este evento que vamos a realizar amén vamos a ponernos en pie Padre eterno soberano Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en este momento Dios de la gloria te pedimos Señor su dirección en esta noche para poder realizar este evento Dios de la gloria en este momento vamos a tener palabras de bienvenida por los padres hermano Moisés y la Kiche y hermana Miriam Manzano por favor quienes estará dando la bienvenida en esta preciosa noche a todos los familiares buenas noches amados hermanos y en primer lugar les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo buenas noches este bueno pues primeramente gracias a Dios segundo lugar a cada uno de nuestros hermanos el apastor Edilfico pastor Bonito pastor Edison pastor Elvita a todos quienes están aquí presente y nada más doy gracias por asistir por estar aquí este para festejar esa felicidad y esa alegría que mi hijo tuvo y hoy lo vamos a cumplir gracias por venir a cada uno de los familiares que están aquí bienvenido gracias y el pueblo lo dice bendiciones por favor hermano amén muy buenas noches amados hermanos pastor Juanito pastor Adelfico gracias a Dios le pague más hermano de centro mundial familia tío tía Dios le pague acompañe agradecí hasta último rau acompañe y acu ala de mico hasta un chas al saring abo Dios le pague nivane acompañe amén cuantos podemos aplaudir Dios bendiga en este momento por favor intervención por la madrina del cumpleañero por favor hermana Jessica Totalsic por favor quien nos estará compartiendo la palabra bueno amados hermanos que el señor les bendiga bueno en esta noche quiero dar gracias a Dios por una por un día más de vida y saludarle a los pastores de esta iglesia pastora Adelfico pastor Juanito ñañe edi ñañelvita mis padres mi hermano mi cuñada mis abuelitos mis tíos y a mis primos y a la congregación de centro mundial poder del espíritu santo que han venido a acompañar a este evento tan maravilloso y único de mi hijado Alex y muchas gracias bendiciones amén esas fueron las palabras de la madrina en esta preciosa noche que Dios todo poderoso los bendiga en esta noche quien es el que vive cuantos quieren alabar al señor en esta noche a ver no se escucha cuantos quieren alabar al señor quien es el que vive la sangre de cristo tiene poder en esta noche vamos a cantar vamos a decir clama a mí dice el señor clama a mí dice el señor que yo te responderé una vez más vamos a decir clama a mí dice el señor clama a mí dice el señor clama a mí dice el señor que yo te responderé aleluya buenas noches aquí de esa manera cantamos al rey de reyes señor de señores con las palmas arriba para cristo jala vale si señor con gozo y alegría jala vamos quien es el que vive cristo vive y a su nombre gloria a dios todo lo que respire jala vamos a kioma kioma es mi pastor nada me faltará aleluya vamos hermano patricio cristo vive cristo vive y a su nombre gloria a dios y que viva el cumpleaños que viva para siempre vamos a cantar clama a mí dice el señor clama a mí dice el señor clama a mí dice el señor que yo te responderé en el tiempo de gozo en el tiempo de dolor ven a mí dice el señor que yo te responderé en el tiempo de gozo en el tiempo de dolor El Señor te dice, ven a mí, que yo te responderé Ven a mí, dice el Señor En mis manos estarás seguros, dice el Señor ¿Y quién es el que vive? Cristo vive, Cristo vive Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé Vamos, cántale, dile En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Alza tu voz, dile En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé Así es, muchas gracias Lota Jesús Producción es Manuelito Vargas En esa noche Saludamos a los pastores ¿Dónde están los pastores? De sol, se tus manos ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Alábales al Rey Poderoso Porque Él vive para siempre ¿No es cierto, hermanos? Cuando dices amén Aleluya Cuando dices gloria a Dios Vamos, alábales Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos a cantar juntos Alza tu voz, dile Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé Nuestro Señor es fiel Nuestro Señor es fiel a sus promesas ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor, que yo te responderé ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡Vamos a la mano! En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor, que yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Ven a mí, dice el Señor, que yo te responderé Levanta tus manos, dile gracias Jesús Aquí estamos alabando Aquí estamos exaltando al Señor en esta noche Vamos a seguir alabando en esta noche ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Y que vivan los padres del cumpleañero! ¡A ver! ¡Aleluya! ¿Dónde está la familia y la quiche? Tu mano poderosa, dile Santifica mi vida, dile al poderoso Al gigante Al dueño de nuestras vidas ¿Y quién es el que vive? ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡Yo es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Dile tu mano extiende sobre esta familia! ¡Dile! ¡Extiende tu mano! ¡Tu fuego poderoso esta noche sobre esta congregación! ¡Tu mano Señor! 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 ¡Desciende sobre mí! Espíritu de Dios, papá dile, tú de Dios, Espíritu de Dios, descienda sobre mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, descienda sobre mí Adórale al Poderoso, adórale al Rey, porque Él es el dueño de nuestras vidas Tu mano, Señor, tu mano, Señor, tu mano, Señor, desciende sobre mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, descienda sobre mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, descienda sobre mí Aleluya, de esta manera alabamos al Poderoso, al Reventor, al Varón Guerrero ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Y quién es el que vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Gloria a Jesús Santo, 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 santo es del Señor Digno, digno, digno Digno, digno eres su Dile al Padre, eres santo, eres poderoso, dile al Padre No hay otro Dios como tú, dile a Ese Dios salvándose nuestra noche ¿Y quién es el que vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive, el reino para siempre Santo, 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 santo es el Señor Digno, 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 digno Digno eres mi Dios, santo, santo, santo eres el Señor Digno, 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 digno eres mi Dios Alábales al santo, alábales al digno, alábales al poderoso, aleluya Vamos alábales con tus palmitas, alábales al poderoso Vamos a decir como la niña de tus ojos Como la niña de tus ojos Alza tu voz y le Como la niña de tus ojos Tú me cuidarás, tú me guardarás Tú me cuidarás, tú me guardarás Dile papito Cuídame, guárdame Presión de tu vida soy Cuídame, guárdame Precio de tu sangre soy Así es Precio de tu vida somos Precio de tu sangre somos Y por ello en esta noche Alabamos en espíritu y en verdad Y que no es el que vive Cristo vive, Cristo vive Como la niña de tus ojos Como la niña de tus ojos Tú me cuidarás, tú me guardarás Tú me cuidarás, tú me guardarás Cuídame, guárdame Cuídame, guárdame Precio de tu vida soy Cuídame, guárdame Precio de tu sangre soy Somos precio de tu vida Dile hermano Jaldex Somos precio de tu sangre Dile Por ello hoy alabo Dile Por ello hoy hoy canto Dile Hoy alabo al poderoso Dile ¿Quién es el que vive? Cristo vive La sangre de Cristo Dios es mi pastor Nada me faltará Vamos a cantar Que es mi chingi Ni usa Wakichiwa Kampanya wita Kwidafsina Como dice pueblo Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kwidawai, pusawai Tukwinyu kaka Usaibik Kwidawai, papito Kwidawai, pusawai Tukwinyu kaka Usaibik Kwidawai, pusawai Así es Cuídame Dile Tú eres dueño De mi vida Eres mi salida Eres mi entrada Dile Contigo somos Más que vencedores Iglesia Cristo Jesús Así es Somos más que vencedores En esta noche Alabale al poderoso ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Y es un hombre Apagia warwaj Matches kakanji Campacau saiwan Randis kakanji Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kambi kwidangi Kambu kichi Nilo Cambadisa el pueblo Uyadawai, pusawai Tukwinyu kaka Usaibik Uyadawai, pusawai Cuídalo Señor a la familia y la quiche Cuida familia Manzano Está en tus manos Bienvenido familia de Dios Alabale al poderoso Vamos con esa palmita para Cristo Vamos vamos alabale no te canses de alabar No te canses de exaltar Vamos alabale ¿Y quién es el que vive? ¿Cuántos quieren seguir alabando? ¿Cuántos dicen tú eres mi Padre? Hoy en esta noche juntos alabamos al Señor Y a su nombre ¿Quién es el que vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Diles al Padre Te amamos Señor Si alguien te pregunta cómo estás ¿Qué le van a decir pueblo? Bendecido Prosperado En victoria Y en victoria Así es en esta noche ¿Cómo estamos pueblo? Bendecidos Cantamos, alabamos al Rey de Reyes Señor de señores A una sola voz A una sola voz A Kisilis A Kisilis ¿A Kisilis para quién? Para Cristo Si alguien te pregunta cómo estás ¿Qué le dirás? ¿Cómo le dirás? ¿Qué le dirás? Si alguien te pregunta cómo estás ¿Qué le dirás pueblo? ¿Qué le dirás? Bendecido Prosperado Y en victoria Vivo yo ¿Cómo dice pueblo? Bendecido Prosperado Y en victoria Vivo yo Bendecido Señor Prosperado Señor En victoria Y a Juan Mancatice Un pueblo de Dios Y a su nombre Gloria a Dios Es el grito De victoria Bendecido Prosperado Y en victoria Me siento yo En el nombre de Jesús Vamos a decirlo Bendecido Prosperado Y en victoria Me siento yo En el nombre de Jesús Si te sientes alegre Mi hermano Dale un grito Un grito de jubilo Si te sientes alegre Mi hermano Dale un grito Un grito de jubilo Así es ¿Cuántos podemos dar Ese grito de jubilo? Y a su nombre Bendecido Bendecido a la familia Bendecida ¿Cuántos podemos decir? Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos alábales Al que vive Al que reina Para siempre Vamos iglesia Grítale fuerte Somos bendecido Prosperado Y victoria Dígalo Vamos una vez más Alábales al poderoso Alábales a ese gigante Hoy cantamos Hoy alabamos En esta noche Si alguien te preguntan ¿Cómo estás? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Vamos a dile Si alguien te preguntan ¿Cómo estás? ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Vamos a dile Alza tu voz Bendecido Prosperado En victoria Vivo yo Vamos a pueblo Dile Bendecido Prosperado En victoria Vivo yo Así es Solo tú eres Mi consuelo Dile Solo tú eres Mi amor Mi paz Bendecido Prosperado Y en victoria Me siento yo En el nombre De Jesús Bendecido Prosperado Y en victoria Me siento yo En el nombre De Jesús Si te sientes alegre Mi hermano Dale un grito Un grito Dile Si te sientes alegre Mi hermano Dale un grito Un grito De jubilo Y a su nombre Desde 593 Jotopaxi Hacia el mundo entero Alabamos Seguimos Seguimos Hermano Patricio Así es Seguimos Alabando Todos Espíritus Inmundos Hoy te echamos Porque Lula Porque hoy Estamos Para alabar Hoy estamos Para glorificar Al Rey De Reyes Señor De Señores ¿Y quién es El que vive? Cristo vive Seguimos Seguimos Y a su nombre Luz de Dios Vamos a alabar Al poderoso Al reventor Prometo amarte Dile Y nunca dejarte Señor Cantamos Decimos Prometo amarte Nunca dejarte Prometo amarte Nunca dejarte Si Padre Cristo bendito Dile al Padre Dame la suerte Solamente Cristo bendito Solamente Él te dará Las fuerzas Tus brazos Fuertes Me fortalecen Tus brazos Fuertes Me fortalecen Cuando estás Cuando soy cansado Tú me levantas Cuando estás Enfermo Señor Tú me sanas Tú me liberas Y quedas El que vive Cristo vive Y a su nombre Y a su nombre Luz de Dios Un grito de júbilo Prometo amarte Nunca dejarte Como dice pueblo Prometo amarte Nunca dejarte Cristo bendito Cristo bendito Dame la fuerza Cristo bendito Dame la fuerza Dame la fuerza Dile para seguir Dile para seguir adelante Muchas veces Muchas veces Nos sentimos Cansados Muchas veces Nos sentimos Agobiados Pero el Padre Dice Levántate En el nombre De Jesús ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Es en tu mano Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos a las pernitas arriba Diciendo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Prometo amarte Nunca dejarte Prometo amarte Nunca dejarte La fuerza Cristo bendito Dame la fuerza Así es Tus brazos fuertes Me fortalecen Porque tú eres mi Padre Tú eres Rey de los Reyes Tus brazos fuertes Me fortalecen Tus brazos fuertes Me fortalecen Cuando estoy cansado ¿Qué dice el pueblo? Tú me levantas Cuando soy enfermo Tú me levantas Así es Tú me levantas Cuando estoy cansado Tú me das las fuerzas Cuando estoy enfermo En el nombre de Jesús Tú me levantas Búscame Y hallarás Dice el Señor Así es ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Vamos a decir Dile Cantaré Cantaré Con el pastor Edison Chiluisa, por favor. Gloria a Jesús. De esta manera alabamos al Poderoso. Se aquí va a queja pipipis, pero pa' en manata, se aquí es cacho en mi área. Se aquí ya mi purir caní, cuya ya mi causar caní. Se aquí ya mi purir caní, cuya ya mi causar caní. Chaymanta, no tu a tu salvación ni 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 Cantaré y oraré, alabaré a mi Señor Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Así es, muchas gracias familia y la Kiche, familia Manzano Ya viene la poderosa palabra de Dios, Gloria a Jesús Con el pastor Edison Chiluisa, por favor Amén ¿Cuántos podemos aplaudir al Rey de Reyes? ¿Cuántos alabaron al Señor? Vamos a aplaudir fuerte para recibir al pastor Edison Chiluisa, por favor Dios bendiga, pastor Gloria a Dios Quiero hacerles una pregunta, ¿ya? Jóvenes, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Las señoritas, a ver, alce su mano, jóvenes Una, dos, tres, cuatro, señoritas Jóvenes, jóvenes, solteros Ahora padres de familia, esposos, a ver, arriba sus manos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien Quiero hacer una pregunta a los jóvenes ¿Qué fecha estamos hoy? Si saben, ¿no? ¿Qué celebramos hoy día? Día del amor y amistad Amén El día del amor Y el día de la amistad Esposos ¿Cuántos de ustedes le dieron, aunque sea, un beso en el lapso del día? Le dijeron, mi amor Fafiuguito Fuerte las palmas Un gran ejemplo ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Ah, cómo El yerno También tiene que seguir Los mismos pasos Sí Al padrino vamos a preguntarle ¿Usted le dijo Mi amor, no sé cómo le trate En este día maravilloso Quiero darte un abrazo y un beso? Ya mismo Ya mismo De mi parte, en este precioso día Quiero sorprenderle a una persona muy especial Yo sé que no he traído algún regalo que valga Un regalo costoso, ¿no? Pero la voluntad, el afecto, el cariño, el respeto es lo que cuenta, ¿no? De mi parte, en este día, querida esposa He traído este pequeño detalle Para ti Te amo Amén, gloria a Dios Si usted tiene a su esposa al lado Dígale, mi amor Dígale, dígale, a ver Esposas, vamos conmigo Dígale, mi amor En este día Muy especial Quiero expresarte Con todo mi corazón Te amo Y siempre voy a estar A tu lado Hasta el último suspiro De mi vida Amén y amén En esta preciosa noche Es un verdadero honor Un verdadero placer En dirigirme a un público tan maravilloso Que han venido a ser partícipes de este evento De este momento muy único Muy maravilloso Quiero saludar a la familia Y la quiche La familia Manzano La familia Totasi La familia Vargas La familia Toapanta La familia Espinel Y con más mayor razón A los anfitriones de esta noche Mi hermano Moisés Y la quiche Mi hermana Miriam Manzano Y al rey de esta noche Fuerte las palmas Al Alex y la quiche Manzano Gloria a Dios No se preocupen No me voy a demorar Tranquilos En esta noche Quiero hablar De una persona Muy importante Que tuvo que pasar Ciertos procesos En su vida Quiero saludar igual A mis hermanos Que nos acompañan En la alabanza Mi hermano Patricio Mi hermano Luchito A todos los integrantes Igual A los hermanos Del sonido Voces para Cristo Bienvenidos Manuelito Vargas Que nos acompaña siempre En cualquier evento Y eso es Lo más importante Bendito Dios Como les comenté Les quiero hablar Un poco Sobre la vida De un personaje En la que tuvo que pasar Ciertos procesos De etapas De un gran patriarca José José estuvo en el pozo Del pozo Tuvo que Estar en la cárcel De la cárcel Estuvo en el palacio Tres puntos Muy importantes Escúcheme Por favor José estuvo Diga conmigo En el pozo Estuvo en la cárcel Estuvo en el palacio Pero antes Pero antes de eso José tuvo que pasar Un sinnúmero De etapas Quiero que me acompañe O solamente Escúcheme lo que voy a leer Génesis Capítulo 37 Versículo 3 Menciona Su bendita palabra Honrando al Padre Honrando al Hijo Y al Espíritu Santo Y amaba Israel O sea Israel Representa Jacob A Jacob Recuerde que Fue cambiado Su nombre Al pelear Toda una noche Con el ángel Jacob Le abrazó Al ángel Toda la noche Es decir Me pongo Un número De horas Por ejemplo 5 y 40 5 y 50 Más o menos Cuando ya Está amaneciendo Le dijo Abraham Si no me bendices No te voy a soltar Toda la noche Peleó con el ángel Le abrazó Y no le soltó Ahí el ángel Le dijo ¿Cómo te llamas? Dijo Abraham El ángel le respondió Ciertamente Ahora ya no te llamarás Abraham Si no Israel Diga conmigo Israel Ciertamente Querido Alex Ya no te llamarás Alex Si no Israel Padre de multitudes Padre de naciones Padre de bendición Padre de éxito De conquista Tu generación Serán benditas Hasta mil generaciones Querido Alex Y amaba Israel A José Más que a todos Sus hijos Porque lo había tenido En su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Miren mis queridos Como les comenté Tuvo que pasar Un proceso José En la que era El hijo querido El hijo favorito El hijo Más amado De Israel De Abraham En la que sus hermanos Le tenía envidia Razones y motivos Porque este joven José Vivía Conforme la palabra De Dios Diga conmigo Mi hermano Moisés José Dígale Ahora mi hijo Va a vivir Conforme a la palabra De Dios José José vivía Conforme a la palabra De Dios Aquí en la palabra De Dios Hay directrices Aquí está el manual Aquí está el manual De vida Para usted Y para mí Porque digo manual Cuando usted A lo mejor Se compra Un electrodoméstico No sabe Cómo funciona Usted va al manual Y en el manual Le dice Tiene que primero Abrir el cartón Tiene que prender El botón Tiene que configurar Tiene que hacer esto Y el otro Hasta que funcione Muy bien El aparato Que a lo mejor Compró usted Es así mismo Esta Biblia Es un manual De vida Aquí está La vida Aquí está La muerte Aquí está La conquista El éxito Aquí están Muchas cosas Para una persona Lo único que hay que saber Es utilizar Y manejarlo Muy bien Y correctamente Mis queridos ¿De acuerdo? Amén José vivía Acorde a la palabra De Dios Su padre Abraham Le inculcó Valores Principios éticos Y morales Desde su Niñez En su infancia En su adolescencia Cuando tuvo Diecisiete años José soñó De esta manera Le contó A sus padres Y a sus hermanos Le dijo Mira padre He soñado De esta forma Estamos en un campo Cortando el trigo ¿Cuántos de ustedes Conocen el trigo? ¿Verdad? El trigo Estamos cortando El trigo Y los manojos Que estaban Todos en el piso Mi manojo El manojo Que yo corté Se empezó A parar Recto Y a medida Que estaba Parado Recto A lo mejor Como este Púlpito Así Los demás Manojos Empezaron A postrarse Ante el manojo De José Los hermanos Dijeron ¿Acaso tú Vas a ser Rey Juez Sobre nuestras Vidas? Por eso Cuando usted Tenga un sueño Estoy hablando Ahora De un sueño Físico No de lo que Ha soñado Cuando usted Padre Usted Madre Joven Señorita Adulto Enciano Cuando usted Tenga un sueño En su vida Persígale No se quede No diga No voy a poder No diga Es que está lejos La edad La madrugada Yo veo que mi hijo El David Ya faltando Que se Una semana Los sueños Y el sueño Que usted tenga No le cuente A mentes negativas Porque las mentes Negativas Le van a hacer Fracasar Cada momento Que usted Querido Joven Alex Porque ahorita Usted Dejó la adolescencia Dejó la niñez La infancia Ahorita Usted pasa A una vida De juventud Cuando tenga Ya los 18 años Usted será Una persona Adulta Verdad Ahorita En la edad Donde usted Se encuentra Usted tiene sueños Está todavía Joven Persiga Los sueños Que usted tiene De acuerdo Y en esos planes Póngale Primero A Dios Dígale Dios Estás En mis planes Estás En mis propósitos Estás Conmigo Cuidándome Guiándome Protegiéndome Como cuando salió La gente De Egipto Salieron más De dos millones De personas A estas personas Le cuidaba La columna De fuego La columna De nube Las 24 horas Del día Cuando tenían Hambre En el desierto Le dio maná Cuando querían Carne Le dio Godornices Dice que Cada persona Recogieron Diez montones Se saciaron De la carne Se hostigaron De la carne Cuando Cuando comieron Demasiada carne Menciona la Biblia Que salió Por los oídos Por las narices La carne De los godornices Cuando querían Agua Dios le dio Agua En el desierto Y en esta noche Cada uno De ustedes Que tienen Sueños Planes Propósitos Dios les va A cuidar Les va A bendecir Les va A guiar En todos Los sentidos De la vida Mi querido Joven Alex Siempre ponga Primero A Dios Como José ¿De acuerdo? José Vivía Obedeciendo Los mandamientos Los preceptos Las ordenanzas Que está Aquí En la Biblia Tuvo el segundo sueño Le dijo Padre He soñado Que el sol Y la luna Y las estrellas Se doblegan Ante mí Por eso Es malo Contar los sueños José Contó los sueños Al contar Los sueños Los hermanos Entraron Más en envidia Celos Celos Porque le dio Una túnica De colores En aquella época Quien vestía Una túnica De colores Eran Los reyes Los hijos Favoritos Los primogénitos Y usted Alex Es primogénito De sus padres Y los primogénitos José Siendo El Décimo Hijo Tuvo La bendición De la primogenitura Al igual Que Jacob Jacob Peleó Por su primogenitura En la que Dios Le bendijo Bastante José Fue parte De la primogenitura Y usted Es parte De la primogenitura La primogenitura Tiene varios Significados Primero Tiene La herencia Material Doble Doble herencia Tiene aquí En la tierra Herencia Físico Terrenal Segundo Es líder Y juez De la casa Líder Y juez De su De su familia De su hogar De sus padres De su familia Usted es líder Y guía espiritual Tercer punto Lo más importante Entra En la bendición De Abraham De Abraham De Jacob De Isaac Eso es lo más importante Y entra En la bendición De mi Jesús Que un día Murió en la cruz De Calvario Y en la que perdono Todos nuestros pecados Nuestra más mayor bendición Es que tenemos La salvación De acuerdo Que el Señor Les bendiga Al ver que era El hijo Más querido No hablo Del Gerardo Morán Van a interpretar mal El más querido Hablo del más querido Del libro De Génesis Bereshit Los inicios Los principios Los comienzos Sus hermanos Entraron En tanta envidia Que planificaron Su muerte Rubén dijo No No vamos a matar Mejor metámosla En el pozo Después de un tiempo Vino Judá Dijo No Mejor les vendamos Le cogieron Le vendieron A los medianitas Por 20 piezas De plata José Fue Cautivo Fue esclavo Es como decir Aquí está Caná Egipto Está como En Guaquillas Perú Algo así Les llevaron Por desierto Los medianitas Al llegar Al mercado De esclavos En Egipto Le vendió Le vendió Potifar Compró A José Una vez Que le compró Le llevó Al palacio Y menciona La Biblia Que le puso Por administrador De su hogar De sus finanzas Dice Todo lo que José Hacía Tocaba Prosperaba Diga conmigo Prosperaba Prosperaba Todo lo que José Tocaba Trabajaba Realizaba Ejecutaba Prosperaba La casa De Potifar Solamente A Satanás No le gusta Escuchar La palabra Prosperar Ya que Satanás Quiere ver A los seres Humanos En la ruina En la escasez En la pobreza En el divorcio En el adulterio En la fornicación En la muerte En ese estado Quiere ver Satanás Al ser humano O a los seres humanos Pero yo en esta noche Puedo decir Hay alguien Muy importante Que les vino A dar Vida Y vida En abundancia Su palabra dice Cualquiera Que estés En cansados De vivir En el pecado Cualquiera Que estés En cansados De vivir En la pobreza En la ruina En la perdición Vengan a mí Y beban De mi interior Porque corren Ríos De agua Viva Y ese río De agua Viva Que nunca Más Van a volver A tener Sed En sus vidas Pero para eso Hay que cumplir Un requisito Decir a Dios Los tiempos Tú que creaste La cosmología Tienes control De la gente De la tierra Reconocer Es lo más Importante Una vez Que la persona Reconoce Luego viene Lo que es El arrepentimiento Viene Lo que es La salvación En la vida Eterna De cada uno De nosotros Amigos Que ustedes A lo mejor No conocen De las cosas De Dios No saben Que es El evangelio El evangelio Son las buenas Nuevas Ciertamente Un universitario Dijo ¿Cómo puede ser El evangelio Buenas noticias Y buenas Y buenas Nuevas Si eso Ya es Historia Jesús Pasó hace Más de Dos mil Años No es Historia Yo sé Que pasó Porque su Palabra Dice Yo soy El mismo De ayer De hoy Y siempre Para las Futuras Generaciones ¿Cómo puede ser Ya Historia Mi Cristo Mi Jesús Es una figura Mundial Y las figuras Mundiales Son Noticias Del día Eso es El evangelio Las buenas Nuevas Regresando Al punto Todo lo que José tocaba Prosperaba Todo José Tenía Diecisiete Años Alex Tiene Quince Años ¿Verdad? Quince Años Yo recuerdo Cuando tenía Quince Años Estaba Estaba En Quevedo Ahora Tengo Cuarenta Años ¿Cómo han Pasado Los años? Yo De la edad De Alex En mis padres Soy El único Hijo Así Como Alex Cuando En la vida Es Único Hijo A veces No hace Falta Ni los Hermanos Porque a veces No digo Por todos No digo Por todos Pero Cierto Ciertas Personas Familias Teniendo Hermanos Son Desunidos Teniendo Hermanas No se Llevan Bien Tienen Envidia De lo Material Tienen Envidia De lo Que Viven Bien Cuando Un padre Una madre Se enferma Ahí están Viendo la Cara Entre los Hermanos Para ver Quien Hermano Dice Yo pongo Esto Yo pongo El otro Yo pongo Un dinero A lo mejor Para hacer Operar No se Llevan Bien Pero cuando Es Único Hijo Ahí está Mi madre Allá En Quito Me regaló Dos casas Tenía ella Ella me regaló A mí Yo cogí Y les vendí Pero yo sé Que el dinero Que ella Me dio Yo no voy a ser Un hijo Ingrato Un hijo Malo Yo tengo Que velar Por ellos Por la vida De mi padre Que está presente Aquí Por la vida De mi madre Que está presente Aquí Y siempre Estoy con ellos Cuando ellos Tuvieron que Hacerse operar Yo dije Sin pensarlo Dos veces Mamá Vamos a la clínica Mi madre Se operó Dos veces Mi padre Se operó Una vez Entonces La responsabilidad Del único hijo Tiene bastante Beneficio Si Así que Pórtese bien Dígale a sus padres Ya no más hermanos José José tenía 17 años Dice la Biblia Que era de hermoso parecer Guapo La palabra guapo Una ocasión En Dubai A un joven Por ser demasiado guapo Le habían expulsado De Dubai En serio Eso estaba en la noticia Dijo que era demasiado guapo La habían expulsado De Dubai Algo así La esposa de Potifar Se enamora De José Y dice Mira José Acuéstate conmigo En otras palabras Quiero tener relaciones Contigo José Dice ¿Cómo yo voy a tener Relaciones contigo? Hoy por hoy Hoy por hoy no A un joven Puede ser una empresaria Que le diga esa palabra Sin pensarlo Dos veces lo va a hacer Va a cometer el pecado Pero este joven Estaba inculcado Bajo las normativas Bajo los principios De la Biblia La esposa de Potifar Le dijo Quiero tener relaciones Contigo Pero este joven Escapó Huyó del pecado Nosotros debemos Escapar del pecado Escaparnos del adulterio Escaparnos de la fornicación Escaparnos del pecado Por favor ¿Por qué tener Otras mujeres? Una pasadera de tiempo ¿Por qué estar Gastar el tiempo En lo que No viene al caso? Y esto nosotros En nuestra iglesia Mencionamos bastante Empezando desde los pastores Empezando de mí De ahí le atacamos A los músicos A los líderes A las hermanas Del coro A las señoritas Cuidado por favor Cuidado A las hermanas Le decimos Vístase moderadamente La falda Debe poner De la rodilla Para abajo No de la rodilla Para arriba Tápese esto Ponga ropa No tan apretada Normal Vístase decorosamente Mujer Igual así mismo En una X campaña Mejor no quiero decir Estaba Como Johnny Dos mujeres Un camino Me dio mucha pena Mucha tristeza Pero no soy nadie Es para juzgar Pero depende De los líderes De los pastores José se escapó Entra Está bajo Su responsabilidad Tiene que llamarle Decir Donde estás Ven rápido A la casa Tener ya Cronometrado El día Del estudio Yo tengo aquí A mis dos hijos Mi querida nuera Tres A mis dos hijos Que estudian Uno estudia En la Udla De las Américas Ya está Sexto semestre Ya mismo se gradúa De arquitecto Israel Chiluisa Se va a graduar De ingeniero Igual está en la católica Mi querida nuera Está para Ser abogada Yo a ellos Les controlo Mis queridos Yo ya sé A qué hora Sale de la universidad Y qué tiempo Tiene que hacer Para llegar En la casa Si no llega La hora Indicada Yo ya le estoy Molestando Le estoy llamando Y esto Y el otro Siempre Mis queridos Siervos Usted Tiene que estar Detrás De Alex Depende De ustedes Del futuro Hoy mismo Vemos que Está Con su Mire Su manigueta De oro Su anillo De oro Vea Vestido Elegantemente 15 años Le gustaría Celebrar De la misma Manera Cuando tenga 22 años Que sea un Arquitecto Amén Le gustaría Celebrar Todo ya Una fiesta De gala Profesionalmente Un hijo Exitoso Un hijo Que conquista El mundo Un hijo Que es Orgulloso Para los Padres Amén Quien no Quiere Ver a un Hijo De esta Manera Profesionales Arquitectos Ingenieros Abogados Economistas Quien no Quiere ver En la que José Se escapó Al ver que Se escapa Y no se Deja domar Por esta Mujer Por la Esposa De Potifar Le acusa Falsamente Y le lleva A la cárcel Como le dije No Le vendieron Le sacaron Del pozo Le vendieron Ahora está En la cárcel Segundo punto Al estar En la cárcel También El jefe De la cárcel Le dice A José Mira Administra Este grupo De reos Por favor Y José Empezó A administrar La logística La psicología Todo lo que Ellos Comportaban Empezó A administrar Y dice Que también José Aún Estando En la cárcel Prosperó José Aún Estando En la cárcel Prosperó ¿Por qué? Porque No se Cayó En el pecado El Espíritu De Dios Estaba Siempre Con José Y el mismo Espíritu De José Tiene que Estar Con usted En su Adolescencia En su Juventud Cuando usted Ya sea una Persona Adulta Cuando usted Ya sea un Padre de Familia Y la misma Bendición De Abraham De Isaac De Jacob De Josué Va a estar Sobre usted Y esa misma Bendición Va a pasar Ante sus hijos Sus hijas Sus yernos Y sus nueras Amén Una vez Estando Ya en la cárcel Ya voy terminando No se Preocupe Ya voy Culminando Una vez Estando En la cárcel Faraón Sueña De esta Manera Las siete Vacas Flacas Devoran A las siete Vacas Gordas Las espigas Flacas Feas Le devoran A las espigas Gruesas Que estaban Cargado De fruto Y nadie Pueden Interpretar El sueño Estaba Ahí En la corte De Faraón Los Astrólogos Los hechiceros Los magos Los caldeos Para descifrar El sueño De Faraón Pero nadie Pudo Descifrar Eso quiero Decir Estando En el pozo Estando En la cárcel José Dijo Un día Va a llegar Mi hora En la que Yo voy A salir De aquí En la que Los brujos Los hechiceros Los zapatras Los atrapas Los caldeos Los magos No van a poder Descifrar El sueño De Faraón Yo voy A salir De la cárcel Su amor Su unción Su poder Va a estar Sobre mí Yo voy A estar En la corte Real Del Faraón Y yo voy A interpretar El sueño Después de Interpretar El sueño Faraón Me va a poner Por gobernador En la que Me va a decir Solamente Yo seré Mayor que tú En este reino En ti Te entrego Todo el reino De aquí De Egipto A ti Te van a obedecer Toda la gente De aquí De Saquicilí Y sobre ti Profetizo En el nombre De Jesús Que la grosura De la tierra Este sobre ti Que el rocío Del cielo Te cubra Siempre Todos los días Los sueños Los anhelos Los éxitos Sean tus Inseparables Compañías Hasta el último Suspiro De tu vida En el nombre De Jesús Amén Y Amén Y Amén Muchas gracias Hasta la próxima Cuántos podemos Aplaudir en esta preciosa Noche Gracias pastor Por esos sabios Consejos Por inculcarnos En un camino Recto ¿Quién es el que vive? Nos escucha ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Bueno En este momento Vamos a tener Entrega De presente Por sus padres Cadena Y Corona Y dejar Bendiciendo A su hijo Alex Y la Kiche Por favor Bueno Amén Bueno Gracias pastorita Pastor Juanito Pastor Edi Pastora Elvita Gracias a Dios Niukakai Chure Alex David Y la Kiche Manzano Da Dios Niukamo Convidashka Único hijo Da Meche Arishkane Quinze año Cumplishka Munda Kay Corona Corona De Reis Sacerdotal Como Dese Palabra De Dios Cadena Tiene Una Autoridad Bendito Dios Alexito Con Kay Corona Da Kolokagrene Alexito Alexito Así como Como dijo Palabras Profitas Pastor Edi Amén 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 Cuantos podemos Aplaudir Dios Bendiga Aleluya Amén Amén Dios Dios Has regalado 15 años De vida Has cumplido Su sueño Su deseo Hemos dicho Todo lo posible Alexito Yo quiero Entregar Esta cadena Cadena Significa Poder Amén 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 Máquina Máquina Por favor Pueblo De Dios Alexito Este Versículo Yo lo voy a pasar Dios Pues te de un Roseo Del cielo Y de las Grosoras De la tierra Abundancia Atrevo Y mosto De mosto Servente De pueblos De nacionalidades Se inclina Ante ti Señor De tus hermanos Y se incline Ante ti De los hijos De tu madre Malditos Que te Maldijeron Y benditos Los que te Bendijere La palabra De Dios Alexito Esta es la guía Que Que va a triunfar Mi hijo Yo lo entrego El manual De tu vida Amén Aplauda fuerte Pueblo de Dios Que bendición Dios me los bendiga Enseguida Vamos a tener De la misma forma Colocación De calzada Por la madrina No Jessica Totasi Que Dios Todopoderoso Los bendiga Cuantos podemos Aplaudir Por la madrina Dios me los bendiga En esta noche Por favor Micrófonos Que nos ayude Una vez más Amados hermanos Le voy a colocar Un símbolo Que es del anillo Y voy a leer Este texto bíblico Para mi Ahijado Alex Entonces Primeramente Primeramente Delante de Dios Y delante del público Te coloco Este anillo Como símbolo De poder Autoridad Y que en tu vida Sea lleno De gracia Y bendición Te lo coloco Con la bendición De Abraham Pisao Jacob Amén Maki Un pueblo De Dios Chas Nashinami Su madrina Jessica Totasi En este momento Va a ser La colocación De los zapatos Del calzado Por favor Amén Otro aplauso Más Por favor Así como Dijo En el texto Bíblico Que le hizo Vestir Del lino Fino Pero en este caso Yo le voy A dar Este detalle A mi hija Alex No le puedo Hacer cambiar Porque ahorita Está de eterno Amén Unas Jordan Por ahí Que haga cambiar Nomás Tranquilo Y por último Le voy A colocar Los zapatos Amén Que Dios Los bendiga Pueblo de Dios Aplauda fuerte Que bendición Que bendición Una bendición Muy grande En esta noche Un paso más Una meta más Seguir avanzando En los caminos Del Señor Ese amor Esa amistad Que Dios Te regaló Y que lo siga cumpliendo Gracias Gracias Jesús Bueno Y delante Del público Y muchas gracias Amados Hermanos De la Iglesia Centro Mundial Poder del Espíritu Santo Por acompañar A nosotros En este evento Tan maravilloso Y a mis familiares A mis tíos Y a todos Los que están viendo En esta transmisión Dios les bendiga Y gracias Amén Pueblo de Dios Dios Bendecías Que vos Acuna Que suma Entrego Por favor Gloria a Jesús Listo Por favor Prepararse Regalos Por favor Por los invitados Por favor Prepararse Prepararse Amén Que bendición En este momento Que Dios Todopoderoso Los bendiga Vamos a tener Vamos a tener Brindis Por favor Con el pastor Juanchi Luisa Por favor Estará Orrando Los que están Encargados De Vino A Repartir Amén Que Dios Le bendiga Vamos a Alabar Una alabanza Amén Hasta que Repartan Los vinos Quien vive Póngale En esta noche Vengo a cantarte Amén Amén Dios bendiga Amén Mientras Reparten Vamos a Alabar Una alabanza Alabamos Al Señor Ahí sentaditos Nomás Amén Que Dios Le bendiga En esta noche Amén Y a su nombre Gloria a Dios Póngale Mi hermanito Amén En lo que salga Póngale Gloria a Dios Enseguida Vamos a tener Regalos Por los invitados Por favor Amén Después del brindis Por favor Ya Vamos a ir culminando Con este tiempo Dios bendiga Amén Vamos hermanitos Amén Y a su nombre Gloria a Dios Quien vive Cristo Aleluya Gloria a Dios Cantación Tukikuna Sugiyaya Suginaya Que sumas Chisioras Iglesia de Dios Preciosos Ministerios Amén Quien vive Y a su nombre Bueno Y a su nombre Quien vive Quien vive Que viva Cumpleañero Ale Y la Kiche Amén Quien vive Gloria a Dios Vamos a orar al Señor Amén Que viva Que viva Y a su nombre Y vamos a decir Vamos a decir Un, dos, tres Sí En esta noche Vengo a cantarte Con alegría Mi buen Jesús En esta noche Vengo a cantarte Con alegría Mi buen Jesús Tú has librado Mi pobre alma En la terrible Con alegría Con alegría Con alegría Y a su nombre Quien vive Gloria a Dios Gloria a Dios Que viva Que viva Si nos dice Vamos Gloria a Dios Montes y valles Ríos y mares En tu presencia Salir También mi alma También mi alma En esta noche Con alegría Te cantamos Dios También mi alma En esta noche Con alegría Te cantamos Dios Que vive Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Que Dios le bendiga Y ha recibido a todos Amén 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 Gracias Que Dios les bendiga Vamos a orar Por la bendición Que Dios les bendiga Amén Espíritu de Dios Muchas gracias Señor Por todo lo que has hecho Y por todo lo que harás Señor Señor bendito No es nada más que Un vino Sino Señor Vamos a alzar Y podemos servirnos Muchas gracias Que Dios les bendiga Amén 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 Que Dios les bendiga Amén Dios bendiga Gracias Jesús Muchas gracias Amén Otra más Bonita más Amén Vamos a alabar Póngale mi hermanito Y a su nombre Gloria a Dios Alzaré mis ojos Y a su nombre Gloria a Dios Muchas gracias Muchas gracias mi hermanito Que Dios les bendiga A mi hermanito pianista Alzaré mis ojos A los montes Gloria a Dios Sírvase 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 Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Y a su nombre Alábe al que vive Alábe todo lo que despide Amén Cristo vive Y los alegres Adelante Mis hermanos Salmistas Centro Mundial Poder del Espíritu Santo Amén Mi hermanito Pianista Adelante Amén Vean Venido Un gran maestro Vean Gloria a Dios Amén Que Dios les bendiga Sonido 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 Diga Alzaré mis ojos A los cielos De donde vendrá Mi socorro Alzaré mis ojos A los cielos De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que le ama Que viva Ale Que la gente Ha cumplido Sus quince años Adelante No agarra tus pies Al resbaladero Y se guardará El que le guarda No agarra tus pies Al resbaladero Y se dormirá El que te guarda Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Que vive Cristo vive Dale una lluvia De aplausos al Señor Aleluya Al cumpleaños también Gloria a Dios Y muchas gracias Jesús Te alabamos Jesucristo Tu nombre es Eternidad Por eternidad Te alabamos De Jesucristo Adelante Mi hermanito Minesterios Minesterios Jehová Es mi luz Así es Amén Vamos a ser Completos Amén Mata una estoma Amén Dígale así Jehová guardará Su salida Jehová guardará Su entrada Jehová guardará Su salida Jehová guardará Su entrada Si socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Cristo coro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Que vive Cristo vive De aquí está el poder De Dios Aquí está el Espíritu Santo Gracias 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 Muchas gracias Como no Agradecerle Gracias Gracias Jesús Amén Muchas gracias Unas horas más Cada uno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Salud Solamente por la palabra De Dios Buenas noches Familia Pero mediante la bendición de Dios, mediante los hijados Muchas gracias, que el Señor les bendiga, amén Amén, que bendición, en este momento tomará la palabra la hermana Gladys Vargas, por favor Amén 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 Bienvenidos, quienes hoy honran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios Bienvenido, querido hermano, puñetapanta, se hace presente Que Dios Todo Poderoso los bendiga a cada uno de ustedes, familia de Dios Amén Canta, mi son, canta, mi son, maquiluna Suma, ni uncia, puñetapanta, si hay un santuario Cancaja, tunca, escamanta, si chingrin, si señor Máquico nao encantación, panderos guampis cancás Espíritu y huyachisca, sin asumata cantás Máquico nao encantación, panderos guampis cancás Espíritu y huyachisca, sin asumata cantás Así es, en esta noche lleno de gracias, lleno de bendición Aleluya Vamos Cantan a Cusca, Cricuna Cantan a Cusca, Cricuna Y huyachisca, Paginicio Y usca funchata, cuidadco Y hay cunapintuc sin api Urquipicas, vi cuidadca Pueblo, picao, vi cuidadca Gauza y manda, Paginicio Espíritu y huyachisca, manda, vi Urquipicas, vi cuidadca Pueblo, picao, vi cuidadca Gauza y manda, Paginicio Espíritu y huyachisca, manda, vi Así es Urquipicas, pinesca, huyachisca Pueblo, picao, pinesca, ximita, huyachisca Saludamos, sonido y amplificación Voces para Cristo Y me aguanta, Paginicio Y me aguanta, Paginicio Cuidadca, pinesca, pinesca, huyachisca Caipi, caipi, manati, huyachisca Panjami, panjami, puyachisca Puguiña y palmana, Paginicio Así es, por favor En este momento estamos tiempo de Felicitaciones Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga, aburrón de Dios A nuestro gemono Alec de la Kiche Dandana, Cusca, Cricuna Y huyachisca Paginicio Dios que ha puesto Cuidado Y hay tu navidad Sin nada Pugupicas, vi cuidadca Pueblo, picao, vi cuidadca Cusca y manda, Paginicio Y es mi chisca Manda, Pugupicas, vi cuidadca Pueblo, picao, vi cuidadca Cusca y manda, Paginicio Y es mi chisca Manda, Pugupicas, vi cuidadca Alguien en este momento Dios es la palabra del cumpleañero Por favor Paginicio Listo, listo Oración por el alimento Dios bendiga Amén A Dios En este momento vamos a tener, por favor, con nuestro misionero Modesto Totásic, por favor, donde se encuentra, por favor, que Dios bendiga, que nos escuchen los micrófonos, por favor. ¿Quién estará ungiendo por la vida del varón, del hermano Alex y la Kiche en esta preciosa noche? Varón de Dios, adelante. Bueno, apunta acá, buenas noches, yo cante guauque Juanito, mamá del Pina, yo cante Irico, Paneco, Elvita, buenas noches, suguite guauque, gona, pane, gona, taitamito, bendiciacho. Amén. Si era inexplicable. Yo cante, tô vil, cá . No sabía que yo encantaba, ni caneta, querida. Yo no puedo hacer nada. No puedo respetar y honrar. Y esto no puedo hacer nada para nadie. Yo también, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. En cuanto a Dios, en cuanto a Dios, es un pecado permanente para que nos acompañe a nuestra familia y a nuestra familia que no nos acompañe a la familia y a nuestra familia y a nuestra familia Entendemos mucho en el momento en el que nos da un momento. Se trata de un concepto, de un tratamiento de Dios, de Jesucristo. Se trata de un concepto que nos da más grande ganas. De un concepto que nos da cuenta de Salomón. Un Kinshkaga, pueblo de mi mandato, un Kerk, con un declarado me sacerenge, cae, tocuita, jorrezca, cae, puestumome, chayana, kange, oki. Con plena me kange, chayana me kange, dios ta katerange, dios ta mañarange, dios ta kaparengi, campo puestumome, chayangapag. Chay kaparezca, campuseme, no jokzisca, can kongurezca, chay puestumome, chayangame. Chayana me kawang, kono kayo onkiminto, man ta, da itamito, hatun dios ta, toki kona kayo onkiminto, da rorangapag, dios ta mañazo, oki gona panegon, a mi hermanos. Ponte jesus, kai oki, ales ta dios. Kaito kui palabra, profetizado, declarado. Kastar rorashka, wawaka. Kastar rorashka, primero, churangame, punta be, hatun dios, po, palabra. Kastar rorashka, paibu, chayana, paibu, mandana, paibu, puestumome, chayangame, dios. Chasna nisca unta itamito, hatun dios. Kangana hawaазha, poderoso dios, bitanghi. Niôkanji shonguve, j Annara krikti. Onasula krikpe. Hatun dios tia sekata. Poderoso tia sekata. Mieloroso Tiaxcata, Manajawaja, Dios Tacharishcata, Centipica, Nioca Senyorca, Manatag, Sakingichu, Caí, Guauke, Alistaka, Chayipuistu Pemichuranga. Señor, con un gá, Kambuchuya Makiwa, Kambuchuya Makiwa, Kambuchuya Makiwa, Kambuchuya Makiwa, Lipillu Makiwa, Kambuchuya. Papito Dios, un chispa, Kambuchuya, Kambuchuya Makiwa, Kambuchuya Makiwa, Kambuchuya Makiwa, Vai con un gato Cabeca, Nioca Senyorca, Un Tacharishcata. Señor, está montada a montada a razar para Amigo, causa una ispa, Yo caí ahí toda mañana, Señor Aponte Jesucristo Amén, hermanitos Bueno, ahí está mi Tocatón, Dios Cállate, que significado Me gan Espíritu de Dios Padre Santo Que joven, que Dios Cambo Máquí, Juan Tájí, wey papito Que también Esquen que Dios Niúkara Máníplica Candy Cambo Carditez BCO 2015 Azba B Yacuda Chorás Sá Si Níškan Mi Yuka Espíritu Tájí Sá Níškan Me Tájís Sá Si Níškan Mi Axá defensive Kusá Níškan Gicu como poder que manapitico ha hecho hatón poderme se aniscava que hay joven de Dios papito santo lluvia Dios bendito Dios papito Jesús bendito Dios un tagataita mito hatón Dios bendito Dios bendito Dios que hay fortuna Dios agradecere ete que yo que ales kampo makype me saquiren declarado me saquiren profetizado me saquiren Dios lo pague aunque buena pan 7 an amen amén Dios bendiga gloria Jesús Dios bendecía por favor en este momento palabras del cumpleañero por favor bueno en esta noche estoy muy agradecido con todos que están aquí presentes y agradecerle también a los pastores a mi mamá, a mi papá a todos los que a todos los presentes que están aquí y solo darle gracias a Dios por esta noche maravillosa y por los 15 años que he cumplido y también agradecerle a mi madrina por los presentes que me trajo y también agradecerles a todos los que me apoyaron solo agradecerle nomás gracias amén por favor pueblo de Dios gloria a Jesús entrega de pacto gloria a Dios Dios bendiga en esta noche por favor pastora Delfina Cusco quien estará orando por el pacto por favor pastora amada véngase por acá Dios bendiga pueblo de Dios cuantos estamos bendecidos gloria a Dios que el Señor le bendiga cada uno de ustedes que se encuentre en este lugar amén vamos a orar por este pacto que es su padre que está haciendo un pacto para que su hijo que no se desvíe porque estamos viviendo en el mundo del pecado en el mundo que se puede contaminar y Dios Todopoderoso lo cuide y lo guarde a través del pacto Él es el único que puede cuidar amados hermanos y hermanas amén vamos a orar y ustedes pásenme un micrófono por favor póngase de rodillas abuelitos donde se encuentran amén hay abuelos que el tiempo y la hora tiempo o a veces los abuelos nunca acuerdan a los nietos nosotros nosotros no somos así nuestros dos varones han crecido en nuestras manos hemos hecho crecer en nuestras manos la niña vino después ella sí que creció en las manos de su papá de su mamá pero a pesar de todo amén abuelos con la ayuda estudios con la rica jóvenes necesitan a veces o algunos dicen pues que ustedes son miserables por eso andan sin plata porque ellos van a velar después más adelante hay abuelos que querían a sus nietos y los nietos le quieren a sus abuelos amén necesito un vino por favor una cupa de vino porque aquí está mucha sal pásame el vino Jessy ahí tienes el vino agacha la cabeza todito allá hay vino pásame la botella de vino abra hermano rodriguito nombre de jesucristo de nazaret se limpia todo se ha roto esa maldición hoy se seca toda la maldad esta criatura se seguirá en bendición en bendición vamos a orar amén trágame esto por favor bendiga a sus hijos bendiga a sus nietos sus tíos bendiga que un sobrino que un sobrino diga Dios todopoderoso en voz alta diga Jesús yo te doy gracias en este momento en este momento que tú me has bendecido que tú me has bendecido un solo varón un solo varón en esta tierra en esta tierra en este mundo en este mundo sé que tú sé que tú hayas traído con planes con propósitos con propósitos con diseños la vida de mi hijo la vida de mi hijo Alex papito lindo papito lindo tú eres Dios de bendición Dios de bendición Dios de salvación Dios de salvación Dios de nuestros caminos Dios los que vas a guiar vas a proteger vas a guardar de toda maldad de todo peligro toda fornicación de todo adulterio de toda envidia de toda brujería de toda hechicería toda maldición hoy se rompe mi hijo está libre mi hijo está libre sellado con la sangre de Jesús cubierto con la sangre de Jesús su espíritu su alma su corazón su pensamiento está sellado protegido guardado y arrancado de esa maldición maldición de adulterio de sus abuelos mis abuelos tatarás abuelos de sus padres de mi madre toda basura toda cosa inmunda se va de mi hijo se queda libre desde ya desde este momento él está libre ha ungido el aceite la sal el vino se deslíe toda basura toda cosa inmunda la sangre de Jesús tiene poder para arrancar desde la raíz para derribar toda maldición para arrancar para destruir en el nombre de Jesucristo de Nazaret hoy lo bendigo en gran manera la gracia de Jehová permanezca en la vida de mi hijo la belleza de mi hijo permanezca en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Jesucristo gracias Jesús bendiga la gracia de Daniel la gracia de José la gracia de José la gracia de Moisés la gracia de Elías la gracia de Eliseo todo poderoso activa el espíritu de profetas antiguas en la vida de mi hijo en esta nueva generación mi hijo será pastor mi hijo será profesional mi hijo será empresario mi hijo será en toda área en camino que nos llevará será líder para mis familias será líder para la casa será líder para mi vida suelto esta palabra profética recibe recibe la palabra viva en el nombre de Jesucristo de Nazaret así como este trigo así como esta miel será bendito y bendecido y será prosperado espiritualmente materialmente en toda área en todo momento en el nombre de Jesús gracias Jesús dígale gracias Jesús con este pacto diga con este pacto sello la vida de Alex y la quiche manzana Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo tú me vas a bendecir una nuera que tenga temor y temblor una mujer que adore que ayune que sea de ayuno que sea de oración desde ya voy profetizando una nuera que va a venir a mi casa gracias gracias Jesús que tenga corazón de Jehová gracias Padre gracias Hijo Espíritu Santo sé ya lo con tu poder sé ya lo con tu unción muchos padres queremos que nuestros hijos sean bendecidos muchos abuelos necesitamos que nuestros nietos que sean benditos hombres de bien hombres de testimonio hombres de bien papito lindo hombres de la luz que sea la luz que sea la sal papá mis nietos Padre eterno lo bendigo mis nietos de mi Jacob y de la abranza mi ta mi nieta la Yanet Padre eterno Padre mío tú eres grande y universo papá no sé qué área vas a poner la vida de mi familia Padre eterno lo bendigo Señor la vida de Edison la vida del Vita Padre la vida de Cecita la vida de Sante el bebé que vino a este mundo a esta tierra lo bendigo Padre eterno tú eres grande tú eres digno tú eres unipotente y unisciente tú eres el presente y el pasado adoramos a ese Dios vivo alabamos a ese Dios vivo porque Él es el único Padre muchas gracias papito muchas gracias mi amado muchas gracias mi amado Espíritu Santo sé yo con este pacto diga sé yo con esta ofrenda diga sé yo con esta ofrenda dile Alex dile Dios dile aquí está dile este pacto lo sé yo un día así dijo Jacob cuando él estaba en Betel dijo Dios si tú me vas en este viaje y que voy me dieras de vestir me dieras de comer me dieras todo si regresaría a la casa de mi Padre manos llenas apartaré los diezmos y las ofrendas papito lindo sé yo con esta ofrenda mi santidad mi virginidad mi doncellés no quiero fornicar no quiero ser maldad por favor el pacto me traerá mi memoria así dijo Jacob cuando estaba en casa de Labán Jehová de los ejércitos habló Jacob Jacob levántate vete a la tierra donde que fluye la leche y la miel y Jacob respondió ¿quién eres tú? Dios lo dijo yo soy Dios de Abrán yo soy Dios de Isaac y hoy soy y Dios de Jacob y serás bendito donde quiera que tú vayas lo dijiste Padre con esto lo sé yo en el nombre de Jesús amén dígale Señor Jesucristo ¿quién vive? dígale Jesús alza sus manos pedimos no hay no 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 En el nombre de Jesús. Amén y amén, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bueno, gracias por brindar esta oportunidad de agradecer a nuestro Creador de orar por los alimentos. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, elevar nuestras manitos hacia el cielo y agradecer. Bendito Santo Dios Todopoderoso en este precioso momento. Te damos gracias, Señor. Gloria a Jesús. Mientras tanto vamos a cantar una alabanza, hermano Luchito Nina Sunta. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que vive? Pueblo que alaba. Padre, cuánto te amo. Padre, cuánto te alabo. Por favor, ministerio. Listo, por favor. Alabar al Señor. Exaltar al Poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las que todavía no reciben, por favor. Sus palmitas. Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir por amor a mi Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir por amor a quien Señor Por favor, si es que hay más ministerios Hoy es el momento, por favor, ministerios, ministerios Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir por amor a mi Señor Si es que hay ministerios En todo momento, Jehová es mi pastor Nada me faltará Porque es la reina esta noche Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir por amor a mi Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir por amor a mi Señor Así es Así es Por favor, ministerio, corro centro mundial, poder del Espíritu Santo Véngase por favor Vamos a las islas santificadas Jerusalén Jerusalén, que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por esas calles caminaremos Vamos hermano Patricio, caminando Por esas calles Mar de cristal Calles de oro ¿Cuántos quieren caminar por esas calles? Aleluya Vamos hermano Patricio Jerusalén, que bonita eres Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Una vez más Jerusalén, que bonita eres Jerusalén, que bonita eres Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Por esas calles voy a caminar Por esas calles voy a caminar Calles de oro, puertas de perla Allí es de oro, puertas de perla Así es Hoy te alabamos Ministerio de Alabanza, de Alonación Coro Centro Mundial, Poder del Espíritu Santo Con mis hermanos voy a caminar Con mis hermanos voy a caminar Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Con mis hermanos voy a caminar Calles de oro, puertas de perla Calles de oro, puertas de perla Gloria a Jesús Mientras van sirviendo Con Jesucristo caminaremos Así es Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar Eternamente y para siempre Eternamente y para siempre Con Jesucristo voy a caminar Con Jesucristo voy a caminar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dios les bendiga Dios los guarde Familia y la Kiche Hemos exaltado de verdad Muy contento, muy agradecido Gloria a Jesús Que Dios los bendiga Por favor Venga a tocar Ministerio de Alabanza Que hay más Mientras 3, 2, 1 Volumen por favor Volumen, volumen Eso hermanos ¡Vamos! ¡Hasta tu paso! Sinanías a la Banshee Desde la Iglesia Santo Mundial Poder del Espíritu Santo de Dios 25, 9, 3 ¡Y si! ¡Para el mundo! ¡En lleno! ¡Así! ¡Saludos a las leyes! ¡Bienseñor, bienseñor! ¡De bendición! ¡De energía! ¡Eso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí señor! Te alabamos mi señor Con tus grandes maravillas ¡Aleluya! Te exaltamos poderoso Y afán manquetición, hermanas ¡Súmejante cuneba! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Geobá! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! Así es, cada día señor, cada día alabamos Le damos las gracias papá, por la vida, por la salud Sí señor, por todas las bendiciones Que es la dinámica, pago vacuna, alabá Es su hermana, alabale, Cristo vive Vamos hermano Patricio Ministerio, Centro Mundial El Poder del Espíritu Santo ¡Vamos! Si hay algún ministerio, por favor Poderoso es nuestro Dios ¡Eso! ¡Bateón! ¡Y cierta derecha! ¡Vamos por más! ¡Aleluya! ¡Sí señor! ¡Aleluya! 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 ¡Sierta derecha! ¡Es cierta derecha! ¡El Poderoso! ¡Paguinichi! ¡Tuko y Riku Kunama! A través de Producciones Manuíl ¡rado! Hermano Patricio ¡Con la garantía! Con la garantía De sonido y amplificación Voces para Cristo Jalábale y adórale Te adoramos Señor Y te exaltamos Tu nombre amado Dios Así es Lo dejamos ir A la familia A la familia Y la quiche Manzano Que Dios lo guarde Dios se lo cuide A la familia Totásic Vargas Al estilo de cumbia sureña Alabando Señor Todopoderoso Aleluya ¡Vamos! 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 Así es Por eso alabamos Por toda la eternidad Porque para siempre Su misericordia Será En nuestras vidas Por eso hoy por hoy le cantamos Hoy por hoy le alabamos Así es Vamos a seguir alabando Una alabanza más dice Alabanas que amamos Por toda la eternidad Porque para siempre Es lo que le herida Alabanas que amamos Por toda la eternidad Porque para siempre Es lo que le herida Con todo el alzado Ahora mejor Risco de julio Con todo el alzado Hacemos toda la eternidad ¡Adiós! ¡Gloria a Jesús! Risco de julio Con todo el alzado Hacemos toda la eternidad ¡Adiós! ¡Adiós! Por favor Anunciamos Nuestro Diácono Principal De la Iglesia Sion de Dios Hermano Menso Vargas Por favor Su ministerio Que nos ayude Alabando A Dios Todopoderoso Por favor Invitamos A este lugar ¡Adiós! 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 Así es Por favor Invitamos Iglesia Invitación de Dios Hermano Patricio Una alabanza más Mientras se preparan Por favor Una alabanza más Dios bendiga ¡Adiós! 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 Alcantara No hay algunos menus de ti El alcalde de este hombre Él nobody callara El alcalde de mi familia Él no la vagues ¡Güita Jesús! ¡Güita Jesús! ¡Va a ir a ver, hermana Patricio! ¡Va a ir a mi cerca a mi, un cuidad para el apartado! ¡Va a ir a mi cerca a mi, un cuidad para el apartado! ¡Güita Jesús! ¡Güita Jesús! ¡Güita Jesús! Sí, suave nomás, suave padrino. ¡Güita Jesús! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por acá también tenemos y bueno, parte de la mesa todavía aún falta ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos de bocaditos ahorita? Ahorita gracias ya acabamos Choclo era todo el día de asada ¿Esta es momentum? ¡Claro, siempre! You have gym! vomito y duro Y vimos acá también Está terminado todo podemos ver tenemos choclo, hoties, carne también asada y en ciudad 수... podremos ver, es del ambiente en esta hora de la mesa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!